Pero yo no quiero sufrir mamá, contigo me voy mi negra, aunque me cueste morir, ya tu verás Me quieres dejar, pero que rico es, pero quiero sufrir, como no Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Me llego al infierno, ay, llegó una nueva era, pero mi hermano Humberto sigue esperando que llegue la primavera Como no, me quieres dejar, como dice, yo no quiero sufrir, como no Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Ay, me quieres dejar, como amor, siembro una rosa y se va Otra viene la cultiva, después de los dos, será, oye mamá Me quieres dejar, yo no quiero sufrir, como no Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Dale eso Sarabá Un aplauso, que se vale, gracias No 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 Gracias.